Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes lo saben perfectamente. Por principios de personas. Ustedes lo saben muy bien y de la CIP vienen todos los días informaciones, por ejemplo, de El Salvador no se da tal cosa, de tal otro lado no se da tal cosa, incluso llama, creo que es el coronel García Fernández, si no me equivoco, el que llama directamente para dar esas instrucciones.